Días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy vamos a recorrer las mejores playas de Limón. Están catalogadas por muchos como las mejores playas de Costa Rica. Prácticamente todas tienen esa fama, pero en especial las que vamos a visitar el final. Así que vamos a ver qué tan cierto es esto. En este momento estamos recorriendo el Parque Nacional Cahuita. Que es un recorrido de 9 kilómetros por una punta que sale al mar. Y el sendero va súper chiva. La verdad creo que es el mejor sendero en el que hemos estado. Como pueden ver es súper, súper tuanis. Ahora sí, otro punto importante. Dónde hospedarse y cuánto vale el hospedaje. Al menos nosotros en este viaje elegimos Villas M&A. Que es un hotel de montaña en la playa. Entonces es bastante tuanis, es bastante cómodo. Porque nos costó 150 dólares en esta fecha. La noche para cuatro personas. Y son habitaciones completamente equipadas. Entonces nos ahorramos un montón haciéndonos la comida ahí mismo en el hotel. Pero por supuesto les recomiendo probar la comida caribeña porque es una delicia. Así que dicho esto, ahora vamos a proceder a realizar los tours. A visitar los lugares para que ustedes los vean. Y elijan cuáles son los que más les gustan. Cuáles quieren visitar. O si al igual que nosotros los quieren visitar todos. Así que empecemos con este tour por los hermosos lugares de la provincia de Limón. Tantas marinas. Ahora sí puedo afirmar con completa y absoluta certeza. Que no he estado en un mejor sendero que el del Parque Nacional Cahuita. Veníamos caminando de allá. De este sendero que viene a la orilla de la playa. Y ahora seguimos caminando por aquí. Vean este lugar. Amigos, apenas estamos empezando el viaje. Apenas estamos iniciando el día. Y desde ya puedo decirles que no es vara lo que se dice de Limón. Vean el paisaje que tenemos al fondo. Pa' que irse a buscar lugares paradisiacos. Vean. Vean esta maravilla. Vean el color de esta agua. Vean este lugar. Es indescriptible. Ustedes tienen que venir. Tienen que venir. Y este es el primero. No me imagino todo lo que nos espera en este viaje. Ahora sí papá. Ya rentamos las bananas miedo que nos recomendaron aquí en Limón. Las rentamos con una empresa que se llama Puerto Viejo. Bike Rental. Vale 4 mil colones el día. Y tenemos disposición de esta nave para recorrer desde Puerto Viejo hasta Punta Uva. Y vamos a empezar aquí. Esto que ven es Playa Negra. Y se llama así porque como pueden ver la arena es completamente negra. De hecho es la primera vez que veo una playa así. Y está súper guay. Amigos aquí a la orilla de la calle nos acabamos de topar una de las playas más famosas de Limón. Playa Cocles. Y no por nada es tan famosa. Vean esta belleza. La playa es larguísima. Súper limpia. El agua se ve deliciosa. Y además hay una isla por allá. Vamos a ver qué hay ahí. Amigos aquí estamos en Playa Chiquita. Esta playa es muchísimo más privada que Cocles. Aquí hay menos personas. Y está lindísima también. Vean al frente. Toda la naturaleza. Toda la selva. Y ahí está Playa Chiquita. Amigos ahora sí vamos a ir a visitar la última playa que vamos a visitar el día de hoy. Y que todas son hermosas. Pero he escuchado que esta es una de las mejores de Limón. Vamos a ir a comprobarlo. Vamos directo a Playa Punta Uva. Por cierto, dato importante. Las bicis incluyen candado. Así que nada más las amarran a cualquier palo que se encuentre en el camino. Y listo. Amigos ya finalmente estamos en Punta Uva. Y tengo que decirles que de Limón se dicen muchas cosas normalmente. Que Limón es muy lindo. Y que las playas de Limón aquí. Las playas de Limón allá. Lo que les puedo decir es que crean todo. Todo lo bueno que les digan de Limón. Créanlo porque es un paraíso este lugar. Y eso es el lugar que vamos a visitar en el siguiente video. Es el refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo. Que también a lo que entiendo es otro paraíso. Así que aquí estamos en Punta Uva. Y vean esta maravilla de lugar. Lo único que faltaba es probar la temperatura del agua. Y está simplemente perfecta. Bueno amigos míos. Aquí se acaba el viaje de hoy. Espero que hayan disfrutado este viaje. Tanto como yo. Pura Vida.